Son grupillos violentos. Nosotros protegemos la lucha del pueblo boliviano, la recuperación de la economía, la recuperación del progreso, que hoy lo vemos en Bolivia. Sí, eso lo hace a la cabeza nuestro presidente Evo Morales. La dirigente de las mujeres campesinas garantizó la protección del presidente Evo Morales en sus viajes a Yungas y otras regiones ante las amenazas vertidas por algunos sectores cocaleros. Sin embargo, opositores señalan que no se dejarán eliminar por ninguna amenaza. Es una actitud de racismo, porque todos los ciudadanos tenemos la libertad de transitar en todo el territorio nacional. Hace mismo el diputado oficialista Lino Cárdenas señaló que cualquier daño a la propiedad o atentados contra la dignidad de las personas por parte de activistas por el 21-F serán sancionados de acuerdo a ley.